Bienvenidos a los foques radio y show agradeciendo a Molusco TV por abrirme las puertas en Puerto Rico, su casa, bella isla, la isla del encanto, señores, la comida, ya tú sabes, aquí es única, igual que República Dominicana, nos sentimos aquí en casa, denle a me gusta que estamos aquí con el caballote de Puerto Rico, bienvenido. Hermanos, agradecidos, usted sabe que esta es su casa aquí, al igual que cada vez que uno viaja a República Dominicana, que nos hacen sentir a gusto a nosotros cada vez que vamos, a diferencia de que la percepción que muchas veces corre a través de las redes sociales, uno llega a República Dominicana y la acogida es sabrosa, pues de igual manera es recíproco, tú sabes que cada vez que vienen para acá es que coman, vacilen, que la pasen bien. Molusco, tú estás en el Ojo del Huracán ahora mismo, de un momento a otro residente, anuncia una tiradera, le tira varias figuras del género, específicamente a Coscuyuela, entras de nuevo a esto del mainstream, ¿cómo se da todo esto desde tu punto de vista? ¿Cómo entra a Molusco? Bueno, yo entro de una manera de dar opinión, de coger un bando y vacilármelo, el problema es que estamos en un género que estos tipos son bien calle, estos tipos son los tipos más calle, pero automáticamente tú coges y das una opinión que va en contra de ellos y como que se ofenden, pero tú no eres calle, ¿cuál es tu ofensa? Y al final del día, si mi opinión realmente para ti no te importa, ¿por qué te ofenden la opinión mía? ¿Cómo yo entro? Hermano, yo toda la vida he opinado de todo y específicamente de las tiraderas, porque a mí me encantan las tiraderas. Cuando de repente en República Dominicana sale el lápiz consciente con una tira de, por ejemplo, la última que yo vi, me acuerdo que con Mozart la Vara, que fue realmente un toque de queda en República Dominicana. Estábamos en pandemia, así fue un toque de queda. Fue un toque de queda en República Dominicana, pero full. Pues de igual manera, como tú entraste a esa tiradera, yo entro en esa tiradera de residentes y coscoviberas, son dos grandes exponentes puertorriqueños que toda la vida la gente quería verlo medirse. A lo paqueado y Mayweather, por fin se da la guerra. Porque si ellos eran del mismo sello, ellos pertenecen al mismo sello. Bueno, ya eso es un asunto, los podcasts están en mi canal con Elia Guaylayo, en otros canales de YouTube, ellos siempre como que tuvieron un roce, no sé. Se llevaban bien. Desde la canción de adentro, se notaba que fue del último disco de Residente junto con Calle 13, que la canción de adentro todo el mundo sabe que era para Coscullo, era lo único que no dijo nombre. Desde ahí ya se sabía que parece que había un background ya. Pero ahora Residente admite que fue para Coscullo esa canción. Ya había en la otra tiradera, ya él había admitido eso y nuevamente lo vuelve a comentar en esta tiradera. Yo simplemente me meto como comentarista, lo pongo a los muchachos, en Molusquillo y los reyes de la punta en el programa de Radio La Mega, nosotros en el podcast, en el Palabro con Mario, con Coyo, con Robert. Y obviamente yo soy bien apasionado y cada vez que prendes una cámara, tú sabes cómo yo ejecuto, ejecuto de una manera distinta y eso realmente yo admito que mortifica a mucha gente. ¿Y a quién tú conociste primero? ¿A Coscullo o a Residente? A Residente, a René, a René, a René, a René. Y a mí me encantan ambos cantantes, yo soy fanático de los dos. ¿En qué momento tú entonces escoges un mando y cómo? Porque a mí me gusta más cómo canta Residente las tiraderas, desde que le tiró la canción de Tempo, me pareció que fue una gran tiradera y poco a poco me fui haciendo fanático de este lado de René. Y nada, a mí me encanta Coscullo también cuando le tiró a Tempo. Yo creo que estos tipos no aceptan que uno pueda dar una opinión, al igual que ellos piden que uno respete la opinión, pues estos cabrones cogen y no respetan la opinión de uno. ¿Qué tan imparcial es una opinión de Molusco? Porque en muchos foros, muchos han dicho que Coscullo ganó a Residente, desde el otro round, desde la otra vez que se tiraron. Y tú insistes en que, por ejemplo, no sale bien una canción de Coscullo y tú ya al minuto dices, eso no mierda. ¿Es algo predeterminado tuyo para joder o tú lo sientes de verdad? ¿O te sientas escuchando? Hay muchas cosas que yo hago, obviamente que lo programo para joder. Y para darle de ensayada, estos cabrones cogen y me mandan fuego y yo me lo vacilo full. Pero en este caso, en esta tirada en particular, la primera canción que tiró Coscullo fue una porquería de canción. Y todo el mundo lo sabe, incluso todos los del género escriben internamente. A mí me escriben un montón de panas del género. ¡Halo, papi, qué barquilla! Cabrón, pero por los comentarios, tú no tienes los cojones. ¿Balquilla? ¿Qué quieres dejar dicho algo? ¿Balquilla en Puerto Rico? Es que, pues, hermano, que es una porquería, que no funcionó. La canción que no dio el grado. Eso es barquilla en PR. Y entonces, es que barquilló, que se tiró un pastelillo. Y entonces, pues, por lo menos, en las redes sociales. La segunda que tiró la tiró muy dura. Bueno, Punchline, bueno, Verso. ¿Eso fue la otra vez? No, no, esta vez. Porque tiró dos canciones corridas. Sí, un back to back, que nadie lo esperaba. Back to back, esa canción quedó dura. Pero si le hubiera tirado esa canción nada más, con un poquito de la... Yo creo que realmente... Bueno, hay mucha gente diciendo que ganó este round. Pues, hermano, yo lo respeto. Pero, cabrón, respeto. Entonces, que yo entiendo que ganó reciente. Bajo de batería, realmente, del 1 al 10. Dame una calificación. Bueno, yo le doy abajo de batería como un 7,5, un 8. Realmente, sí. Hubo buenos punchlines, buenos versos. Dame uno, así como que te llegó, así. Bueno, a mí me encantó la parte cuando se tripió a Mueca, cuando se tripió a Mikey Backstage, cuando se tripió a Rebol, cuando se tripió... Tocó una fibra bien incómoda, que yo creo que eso fue lo que cogió a Coscuyuela y lo desarticuló. Cuando tú comparas a Coscuyuela, en el primer round, Coscuyuela se divirtió con Residente, hizo lo que le dio la gana con René, y por eso yo entiendo que en el gusto popular el pana ganó. Porque él bulió literalmente a Residente. Lo logró, lo sacó de sus casillas, como decimos nosotros. Pero esta vez Residente cogió a Coscuyuela y a todos estos panas y los sacó. O sea, estos tipos no se divirtieron. Estos tipos estaban molestos, de verdad. Y se viró la tortilla. Residente iba a su story, ponía una barquilla. Estos tipos seguían haciendo live sin camisas. Bueno, Coscuyuela, cabrón, tú eres un... O sea, tú eres artista, caballo. Un gran artista. Coscuyuela tiene un flow matador desde el día uno. Es un flow matador desde el día uno. Ahí me encanta Coscuyuela. Yo porque realmente sea Team Residente, no tengo problema en decir que Coscuyuela le mete a otros niveles. Y que ganó el primer round. Pero cabrón, perdiste el segundo round porque te sacaron de tus casillas. Hubo un momento en la tiradera de... Y no podemos entonces, mejor, un ejemplo, medir si ganó o perdió un artista con otro por lo que se dice en las canciones. No porque salga en un live sin camisas. Bueno. Por ejemplo, Coscu ha pasado por un proceso bien fuerte, bien difícil en lo personal. Cierto. Y hemos sido solidarios con Coscu. Residente lo tocó en la canción. Se defendió muy bien, Coscu, en su respuesta. Entonces, no podemos tomar en cuenta lo que se dice en las canciones. El flow, el delivery. Estamos hablando del punchline, estamos hablando del instrumental y todo eso. Porque para mucha gente es predecible lo que dice Residente. Cómo vienen con los instrumentales, el rapeo cuadrado. Tú sabes, los punchline. ¿Y Coscu no? Sí, claro. Es predecible también ya. Desde lo que dice, porque es lo mismo. Visitante, no vives en Puerto Rico, ahora haces películas. Y es lo mismo. Ya llega el momento en que esta tiradera realmente no tiene sentido porque ambos ya están diciendo lo mismo. No tiene sentido. Porque ya no hay más nada que sacarle, despellejarse de uno del otro. Yo puedo respetar el que piense que Residente tiene un delivery cuadrado. Eso es la opinión de cada cual. Y ya no pasa nada. De una tiradera de nueve minutos, ¿cuántos minutos tú crees promedio que una gente escuche una tiradera de Residente? Yo creo que en la primera sentada, yo creo que, hermano, yo creo que no sé. Yo honestamente sé por sentada, no sé. Pero yo, por lo menos, yo las escucho enteras porque... Le toca opinar. Me toca opinar. No, no, espérate. Y si el público que es fanático del género quiere opinar en las redes sociales y solamente escuchaste en dos minutos y vas con una opinión en las redes sociales... ¿Qué carajo tú estás haciendo, cabrón? ¿En serio tú estás opinando de algo que realmente ni siquiera pudiste escuchar un 100%? Hermano, tu opinión no vale, pero para nada. Porque tú eres de los típicos personas que leen un titular y vas a opinar sin leer la noticia. Yo no respeto, pero para nada, personas que leen un titular van a las redes sociales a opinar. No, lee el titular, que muchas veces tú sabes que lo alteran para la cuestión de la noticia amarillista. Léeme la noticia como tal y después tú opinas. Tú sabes que el punchline ese de que del miau, de camello, que sabe a mi cerveza, de la república aquí, no sabe a miau de camello. Sí, tú no crees como que ahí como que se deslocó y como que tú no entendiste así. Yo cuando escuché esa parte digo, yo no entiendo esta parte. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo que quiso arrimar él? O sea, ¿y por qué tan largas las tiraderas también? Hermano, cada cual, ese es su concepto, ese es su concepto, eso es lo que le gusta. De repente seguramente, yo no sé, yo no he tenido la oportunidad. Shakira tiró más duro que ambos. Shakira le tiró más duro a Piqué que lo que Coscu yo le tiró al residente. ¿Y Bisel Bessel también? ¿Ah? ¿Y Bisel Bessel también? Residente a Coscu. No, Shakira tiró más duro que residente a Coscu también. Claro, chicos, claro que sí. O sea, Shakira descojonó a Piqué. Shakira cogió y le destrozó la vida a Piqué públicamente. Pero Piqué, no, Piqué se está gozando de eso. Piqué anda con su 20 años tranquilo. Hoy, o sea, bueno acá nos olvidamos de las imágenes del principio de Piqué, que ese pan no podía aparecer en ningún lado. Ah, sí, olvídate de eso. En España es el tipo, olvídate de eso. El tipo de fútbol, campeón del mundo. Y eso respeto mucho a Shakira. Eso es algo ya en interno de ello. Ella está monetizando muy bien situaciones que le ocurrió. Y eso se aplaude. ¿Por qué nueve meses después Residente hace una tiradera? Realmente es marketing para entrar, para hacerla fácil, entrar a esto del género, ya que ahora mismo se ha convertido el contenido como parte fundamental del día a día. Tiene que ver mucho el contenido con la cuestión de la música. Hay muchos artistas por ahí que hacen sus contenidos supuestamente limpios o sin mandar el puya ni nada, pero hacen muchas cosas que juegan con la imaginación del fanático y de los medios, que es algo aplaudible. Pero un ejemplo, lo único que yo conozco en los últimos tiempos que ha hecho un boom así, con música ha sido Mike Tower con Lala, que lo felicito muchísimo. ¿Por qué nueve meses después viene con esto, revivir esto? Bueno. ¿Tú has hablado con René? ¿Le preguntaste? Yo no he hablado con René, honestamente no. Y eso es lo que piensan, que yo monté esto y que orquesté esto con René y toda la cosa, ¿no? Cabrón, yo no corro por maquinita. Hay gente que piensa que yo corro por máquina. Obviamente saben que no es así, yo no he hablado con René. Según la información que hay, obviamente por una parte de la canción que menciona a Pacho, que en paz descanse, pues que él mutea esa parte. Según la información que hay, esta canción él la había escrito y la había grabado en febrero y la decidió lanzar ahora en verano, en julio. No sé por qué. Honestamente también yo pienso que está a destiempo completamente. Yo también pienso que está a destiempo, pero él tomó la decisión de tirarla y eso es una decisión de él. O sea, yo no me quiero meter en su decisión. Él la tiró y nosotros nos tocó evaluar la tiradera. Y ya, y se acabó. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué llamaste a Rebo el Topo Point de Puerto Rico? ¿Cómo defines tú a Topo Point, a DJ Topo, al líder? Sí, no, este tipo que va a las redes sociales, a gritar y a dar su opinión, muchas veces súper emocional, sin ni siquiera analizar lo que está diciendo. Este, porque es magnito Topo Point, porque se supone que Rebo sea un profesional. O sea, Topo Point es un profesional y eso, pero dentro de sí es un personaje. O sea, él es un tipo real, Topo Point, pero es un personaje que lo lleva muy bien, lo tiene bien llevado. Cuando él habla, la gente lo ve. Por eso tú te has aguantado las mierdas que te has tenido que aguantar de él, porque cuando, porque, porque tú sabes que funciona, se para. El familia es miembro fundador de Alofoques Radio. Pero funciona. Sí, claro. Funciona. No, y tiene mucho respeto allá en el género. En el caso de Rebo, hermano, es un tipo que yo no le tengo ningún tipo de rencor ni nada por el estilo. Rebo es un tipo, un tipo grande del género. La manera en que él y yo nos conocimos fue una manera bien lamentable. Entonces, yo estaba en el estudio de Chris Jedi y Gaby Music aquí en PR y pues él llegó, yo no lo conocía, no lo tengo que conocer. Yo apenas llevo tres años trabajando YouTube y conociendo a mucha gente de género que yo no conocía. Esa es la verdad. Y yo lo vi con una, con su pistola legal en la cintura. Yo pensé que era alguien de seguridad. Y yo pues dije, mira, este pana es de seguridad y eso. No, cabrón, este Rebo es un tipo que produce música. Y yo empecé a leerle y ya la aparcaron, mala mía. Ahí empezó nuestro shock. Una vez yo hablé con él y aclaramos eso y lo conocí. Él tiene un artista y yo dije, dame un call para ver, para darte la mano con el artista. Y entonces, él me empezó a enviar la música al artista. Y justamente en ese momento, yo no sé en qué momento a ti te pasó o si te pasó que el canal de YouTube y todas las cosas que yo estaba haciendo se empezaron a salir de control y yo estaba perdiendo el control de toda mi compañía. ¿Por qué? Porque yo no tenía ni productor, yo no tenía nadie. Yo lo corría todo de mi canal de YouTube. El canal empezó a crecer. Mucha gente me empezó a llamar a pedirme entrevistas y eso. Y perdí el control. ¿Qué pasa? Dentro de ese momento donde mucha gente me escribía, Rebol me escribe y me manda la canción. Y yo sí lo escuché y eso, pero nunca pude organizarme para poder darle la mano y subirle los posts a Instagram. Ahí él se molesta y me deja de seguir en Instagram y me manda un voice o un escrito, mandame fuego, no, que tú me dijiste, un tipo de palabras, pa, 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 y se molesta conmigo. En verdad, yo explicarle a este tipo que mi compañía se me está saliendo de control, que ahí fue que tuve que contarle a un productor, los camarógrafos, los asistentes, y empezar a crear mi plataforma como si fuera un canal de televisión, porque eso es lo que es para delegar trabajo. ¿Por qué él se encojonó conmigo por eso? Yo tenía ingenuamente, yo lo quería ayudar y no le iba a cobrar ni un solo centavo. En ese momento, pues, ya empezamos las diferentes entre él y yo. Y siempre yo lo he visto como medio molido conmigo. Entonces, cada rato que va por allá, él se encojona y me tira puya, y me tira puya, y me tira puya, y la gente pretende que me va a tirar puya y que yo me tengo que quedar callado. Yo te he visto a ti muchas veces, a ti te tiran puyas con cojones, y en el momento en que tú sales un día encabronado, porque yo te he visto en live, molesto, a mandar fuego, porque independientemente si la persona tiene engagement o no, tú estás encabronado porque lo que estás diciendo es un montón de disparate. Por eso me pasó con Rebord. A mí me importa un carajo el respeto de Rebord, a mí no me tiene que respetar Rebord, a mí me importa un carajo, tú no puedes estar hablando la mierda que estás hablando por ahí de mí, diciendo lo que dices en un live, que yo no apoyaba a los artistas en el 2004-2005. Eso decían que tú eras rockero, que tú estás beneficiándote de algo que tú no fuiste parte del crecimiento ni de esencia. Yo no es que yo nunca me he parado frente a un micrófono y he dicho que yo soy parte esencial de este género. Tú odiabas el reggaetón, dice. Eso es lo que dice él. Tú lo odiabas. Claro que no. Yo soy de Carolina de donde nació el reggaetón. Yo escucho los discos de Playero, yo escuchaba el música underground escondido de mi mamá. Playero, Chiclin, Dinois, DJ Eric, DJ Estefano, Conchesina. Escuchaba todas esas pendejaces. Entonces, cuando yo empecé en radio, que empecé en la mega a trabajar, que empecé en la mega a trabajar, obviamente la emisora era una emisora de música americana y ahí me pusieron el sello de que yo era rockero. No, cabrón, yo no soy rockero. En ese momento empecé a trabajar en una emisora que tocaba rock. Pues yo me adapto porque en el 2005 yo empecé a trabajar en Sarsoul en Puerto Rico, una emisora de salsa y yo era el director de programación. ¿Qué vas a decir? Que ahora soy sarsero. Pero, hermano, yo soy un profesional que lo que tú me pongas de frente, yo voy a estudiarlo, me voy a adaptar. Yo fui programador de salsa por dos años, una emisora de salsa, sin ser conocedor de salsa. Estudié de salsa y dominamos la vuelta. De igual manera, ¿te estás quejando de que yo no apoye el reggaetón? Pues claro que no, porque yo no soy el jefe. Yo pongo lo que estaba en el playlist y lo que estaba en el playlist era Blink-182, Linkin Park, Three Doors Down, Evanescence. Entonces, grupos de música inglés, eso era lo que yo, eso era lo que era la esencia de la estación en aquel momento. Entonces, dicen que yo soy rockero, pues sí, hoy me encanta el rock, yo soy versátil, me encanta el rock, la bachata, el merengue, el reggaetón, el trap, todo me gusta y lo puedo disfrutar, ¿entiendes? Y pues, hermano, eso es la diferencia. Entonces, el pana, empecé a hablar un montón de disparates de que yo no apoye el género, no es mentira. Yo no soy pieza clave de género para nada. Yo soy un comunicador que tengo una gran plataforma y ellos le encabronan que mi plataforma tenga el que sea sólida como es, hermano, yo no tengo problema, brother, yo soy un trabajador incansable, pero tú no te vas a parar al frente de un micrófono y un live a decir mentiras, hermano mío. ¿Cuál es la mayor mentira que se ha dicho de Molusco? La mayor mentira, wow. La mayor mentira que se ha dicho de Molusco, buena pregunta es esa, brother. Pero la mayor mentira que se ha dicho, que yo me vendo por dinero, esa es la mayor mentira. Si la gente supiera, caballo, la cantidad de cosas que yo he hecho y no he cobrado ni un solo centavo, esa es la mayor mentira que me han dicho, que yo me vendo por dinero. No, papi, no. Pero si yo estoy en la mega, caballo, yo cobro un billete en la mega para poder correr mi plataforma sin tener que depender de dinero. Ah, que viene alguien que quiere pautar, claro que te voy a cobrar porque los camarógrafos comen, porque toda esta gente come, hay que pagarles, papi, las cámaras hay que realmente pagarlas. O sea, eso cuesta dinero. Primero, el andamiaje de un canal de YouTube es caro, pero obviamente no todo lo puedo hacer gratis, pero hay un montón de cosas que yo he sentado personas ahí gratis, que he apoyado a un montón de gente gratis. Otras cosas las he cobrado, pero yo no me vendo por dinero incluso. Yo he sabido no coger pauta porque simplemente no me conviene. Esa es la verdad. Dime una pauta que no te ha convenido, que tú has dicho no, eso view yo no lo quiero. Hay views que yo no lo quiero. ¿Cuáles views tú has rechazado? El cual view yo, bueno, en el caso de, no, estoy hablando de pautas, en el sentido de que viene un anunciante, por ejemplo. Claro, ¿qué anunciante? Un anunciante tiene 50 mil dólares para darte para que tú no anuncies un producto. Yo tengo un equipo que evalúa el producto, que verifica las patentes del producto, que verifica todo, abogados y todo, que eso esté 100% legítimo. O sea, que realmente esté ready, que la compañía esté ready. Ah, está ready, entonces vamos a aceptar el dinero. Hay cosas, por ejemplo, cosas con, que sea con, por ejemplo, las mierdas estas de los viajes. Dime, llama, las primeras 50 personas que entran y me digan un pueblo con la letra D, se le regalan un viaje, le regalan un viaje a Punta Cana y me digo, yo no voy a coger eso. Yo no, yo prefiero esos views, esos dineros, yo no lo quiero. ¿Por qué? Porque siento que no hay una, siento que no hay una, no hay honestidad ahí. Vemos mucho la pulpa ahora allá contigo analizando. Bueno, esta parte de la tiradera es un conocedor. Allá en Santo Domingo yo tengo a Alex Taylor, también el hermano de Ramón Tolentino. Hay muchas personas que son grandiosas. Núcleo Salomón, que son estadistas con esto de la música. de Urbana, el rap y todo esto. Le hago mucho con la pulpa y le hiciste un caupo y no te vas a jugar a Mikey. No, la pulpa, la pulpa es un... ¿Por qué invitar a la pulpa? La pulpa es un jugador, el que está, sí que está en la plataforma de Mikey, juega con él. Pero él tiene su propia plataforma y él no, o sea, está con Mikey, pero puede estar conmigo también. O sea, no pasa absolutamente nada. Yo le invité porque lo respeto, es un jugador, es un conocedor. Y, hermano, el que se sienta ahí conmigo, ¿por qué no? El concepto de Mikey backstage, como que tú no llevas mucho con él. Mira, hermano, yo creo que yo lo respeto más a él. Como dijiste algo por teléfono, repítelo aquí, cabrón, a ver si te sale, cabrón. Es que ya yo lo he dicho anteriormente y... No, no, tú me dijiste algo a mí ahorita. Mira, la última vez. Mira, fulano es el fulano tú. No, es que es envidioso. No, no, no. Tú me dijiste algo ahorita. Mikey, oye, este viene siendo para mí el qué sé yo qué. Escuchen esta. Yo dije que es tu Luis Nicol Porán. Ajá. Luis Nicol Porán, literalmente, para que el Red lo pueda entender... Ok, ya el Red entiende. El Red lo pueda entender, este pana se pasa buscando... ¿Tú sabes lo que pasa? Volviendo a Resident y Coscuyuela. ¿Tú sabes por qué yo me di cuenta que Resident ganó esta vuelta? ¿Por qué? Porque estaban buscando cosas donde no las habían. De igual manera, eso mismo hace Mikey Backstage. Y lo voy a tratar con calma porque la última vez... Yo tengo una conversación con él, incluso lo ayudé. Lo saqué de un pedo bien feo y lo hice genuino. Porque me pareció injusto lo que hicieron con Mikey Backstage. Le falsificaron una conversación supuestamente que tuvo con alguien. Le hicieron quedar mal... Le estaban haciendo quedar mal con Don Omar. Y yo llamé a la persona que hizo eso y la persona me dijo, no, eso fue un Photoshop. Y yo, pues vas a aclararlo en el aire, en la plataforma. Dí que fue Photoshop porque estás jugando con las habichuelas del pana. Y lo aclaró en el aire. Eso es honorable. Y lo aclaró en el aire y lo hice genuino. No lo hice porque otra persona que viva bajo el rencor no hubiera hecho eso. Al contrario, lo hubiera hecho con... Lo hubiera hecho contigo, ¿tú crees? ¿Él? Sí. Yo le he tocado a él es noble para mí. Es un muchacho bien sano. Bueno, él es noble contigo porque... Porque no eres de Puerto Rico. Porque él no te ve como una competencia directa. ¿Él te ve como competencia a ti? Yo no lo considero competencia. No, pero él, ¿tú crees que él sí a ti? Cuando tú coges todo el tiempo y tratas de desarticular todo lo que nosotros hemos logrado. Mira, hermano, nosotros llevan muchos años trabajando. Yo llevo trabajando en esto desde 1996. Yo lo he dicho mil veces. Yo me canso de escribir. Parece un joyo disco rayado este foque. Llevo trabajando en esto desde 1996. Sí, pero está lo foque radio. Hay mucha gente que va a ponerle atención a esos detalles por primera vez aquí. No, no, y por eso lo voy a repetir porque esta es una gran plataforma. Esta es la plataforma número uno de Latinoamérica y el Caribe. Y yo no... Y soy uno de los que he dicho todo el tiempo. Contra que mucha gente nos pone a pelear latino a mí. Yo reconozco claramente quién fue el tipo que me dijo que empezara a hacer YouTube. Que fuiste tú en tu apartamento. Y cabrón, porque yo te veía a ti rompiendo en las radios. Yo dije, este tipo si trae ese contenido a YouTube va a haber problema. El crecimiento tuyo ha sido un crecimiento asqueroso, hermano. Y yo, gracias a Dios, no envidio eso. Porque cada vez que tú haces algo nuevo, cada vez que tú haces algo innovador, cuando tú doy un palo de entrevista, como que Dios y también el mismo negocio también me envía una entrevista buena a mí. O sea, es algo como un back to back que hay. Sí, y hemos aprendido de cierta manera a trabajar. Hemos tenido nuestros roces y nuestras cosas... Pero eso pasa. O sea, a veces yo digo, hermano, los problemas que yo he tenido con Foca han sido grandes. Y no hemos podido solucionar y estamos hoy sentados juntos. Pero con Mikey Baxter no pasa eso. Entonces, de repente, yo llevo desde 1996 trabajando duro, haciendo radio. He pasado un sinnúmero de estaciones de radio. He hecho un sinnúmero de eventos. He hecho más de 13, 14 películas. He hecho Coliseo de Puerto Rico. En el 2017, yo hice dos soldados en el Coliseo de Puerto Rico con un stand-up comedy, sin llevar artistas invitados. Lo llenamos nosotros solos. O sea, lo llenó el concepto que teníamos de stand-up comedy. Yo no me considero comediante. Pero cuando me da la gana, me paro un escenario, monto una rutina con Carlos Vega y le metemos. Y gracias a Dios nos va bien. Así que, llevamos trabajando mucho tiempo en esta vuelta. Entonces, viene un tipo como Mikey Backstage. No acepta que los números de nosotros son superiores. Que nosotros no somos más grandes porque somos mejor que él. Somos más grandes porque tenemos más trayectoria que él. Somos más grandes porque trabajamos más que él. No porque somos mejor que él, porque yo no me creo mejor que nadie. Pero él no respeta eso. Él no respeta eso. Entonces, si tú no lo respetas y la única manera que tú justificas que yo estoy por encima de ti, es porque nosotros supuestamente compramos views, que yo lo había dicho en otra plataforma, que compramos views. Ven hermano, compré el view. Esto es en serio, en el 2020, hermano mío. Eso se me anota. Se nota en los comentarios, se nota en que de repente los views no van a la par con los comentarios. Todo el mundo sabe quién compra views. Con los me gustas. Con los me gustas. O sea, si los me gustas. El engagement de la entrevista a nivel mediático. Eso pasa en República Dominicana. Mucha gente está en un top con un tro de views, pero las entrevistas nadie las ve, nadie las comenta. Y cuando algo es viral, es viral y punto. Mira lo molido que es, cabrón. Que yo entrevisté a Dary Yankee. Y no puso ni un clip de mi entrevista. No tiene que hacerlo. Vuelvo, no tiene que hacerlo. Eso no es obligado. Porque yo no pongo clip de sus entrevistas. Pero es Dary Yankee. Hay cosas que realmente van por encima de la guerra. Tú lo entrevistas y subes un clip tuyo. Entonces, ahí tú te das cuenta, lo molido que es el pana. No me importa. Porque yo subo un montón de clips tuyos. No tengo ningún problema. Incluso he subido clips de él, de cosas que él ha hecho. Y he cogido en radio y sacado contenido de él para hacer referencia a cosas que han dicho artistas. Y yo he dicho, pues yo no tengo problema. Mira, esto lo sacamos de la entrevista de Mikey Backstage, a diferencia de él. Yo no tengo problemas porque al final del día yo voy a seguir siendo molusco. Y él sigue siendo Mikey Backstage. Y sus números siempre van a ser los mismos. Y ya. Con Don Omar, ¿cuál es la vaina, hermano? Con Don. ¿De qué? Con Don Omar. También se ve como que tú tienes un... ¿Qué te digo? Diferencias y... Yo no tengo diferencias con Don Omar. Y eso también mucha gente como que lo nota en los comentarios. Cuando tú analizas un disco, que le echa la mala, que predispone la gente. Pero analizamos el disco. Yo lo hago con el lápiz. Ahí en el revés. ¿Tú escuchaste el último disco de Don Omar? Sí. Yo lo escuché. ¿Subiste un pausa eso? Sí. Hay colaboraciones con artistas dominicanos en el disco. ¿Cuál? Con Shadow Blow. ¿Sí? Sí. Sí. Y el último disco de Don Omar, honestamente, después de la espera que él tiene a su fanático hace años, pues... Bueno, honestamente... Es que no es solamente Don Omar el problema. ¿Quién? El problema son los artistas que no son contemporáneos a esta era. Que no, a lo mejor no saben, no usan TikTok de una manera adecuada. Mira cómo vemos Raúl, Rosalía, el Alfa. Utilizan esta plataforma, el mismo Bat, Bonnie, TikTok, que es una herramienta bien interesante. Lala, la canción de My Towers, se fue viral por TikTok. Y Loco Dance. Es una canción de Braulio con el Alfa. Hay muchas canciones que TikTok ha traído hasta de vuelta. O sea, una plataforma bien poderosa. Hay muchos artistas así que no son contemporáneos a esta era. Ejemplo, Vico Sí, que tiró un disco. Estamos hablando también del comeback de Teo Calderón. O sea, hay muchos artistas que se les ha hecho difícil. No es porque han hecho mala música, ni porque la música esté vieja, sino porque hay una generación que no creció escuchando su música. Y yo estoy 100% de acuerdo con eso. Y hay muchos artistas que no se quieren adaptar a esas nuevas tendencias, que no quieren ser artistas de TikTok. Y yo los puedo respetar, pero tienen que tenerse las consecuencias. Y por eso son las consecuencias que tu disco no streamen. Y entonces cuando de repente... Yo estoy hablando que TikTok es la base del éxito de un artista. Pero es una ayuda. Sí, es una herramienta poderosa, lo dije. Y vean The Playlist. Esa es Spotify, es la plataforma de streaming más grande del mundo. Esa es de Netflix, otro nivel. Sí, y un ejemplo, hubo un artículo que hizo Rolling Stone, donde decía que los artistas latinos estaban invirtiendo 50 mil, 100 mil dólares en los estrenos, que es algo legal, que es algo que es realmente que deben otros artistas de otros países, de otros movimientos musicales, emular e imitar de los artistas urbanos. Y ese artículo, Don Omar lo apoyó. A mí no me gustó. Y lo dije, Concho, tú no debes de apoyar este tipo de cosas porque son artículos de la industria gringa que quieren joder a los latinos porque los latinos están teniendo un impacto muy grande en el mundo anglosajón. Vemos como Kanye West dice, cuando estamos en el estudio, pensamos en Bad Bunny que está llenando estadios. Y eso lo ha logrado el mundo digital. Y Don Omar lo apoyó, para que tú veas, ese artículo, recuerdo. Él apoyó. Y Osuna hasta hizo una llamada allá, Kakú, mandando fuego. Y tú sabes qué pasó luego de ese artículo de Rolling Stone. Las visitas que eran pagadas por publicidad. ¿Por qué publicidad? Google Ads. Los Google Ads. Sí, los Google Ads. Dejaron de ser tomadas en cuenta como tendencias. O sea, un artículo para dañar la industria latina de algo, de una ventaja que vieron los latinos. Don Omar lo apoyó. Pero a pesar de eso, es un artista que creo que anda buscando un espacio en este mundo nuevo que existe, muy cambiante de la música. Y artista como tú, perdón, personas como tú, Molu, creo que tienen que ayudar a las nuevas generaciones para que Don Omar tenga esa cabida. Está bien, pero además... Porque tú tienes algo muy poderoso en la mano. Por ejemplo, yo con Lápiz me cubro con la cuestión del disco. Yo sabía que era un mal escenario que Lápiz había escogido para lanzar un disco de Dembow. Número uno, yo sabía que él iba a imponer un flow que no era muy actualizado porque el Dembow ha cambiado mucho. Y número dos, sabía que había unos escenarios a nivel de farándula que iban a arropar lo que es la parte de la música. Iba a hacer la tensión, porque el público tiene la tensión a una sola cosa ahora sí. Dejan esto y se enfocan en esto. Y yo seguía subiendo cosas de Lápiz como en burla jodiendo, pero para que la gente sepa que el disco existía. Y vemos como un disco diez días después, nadie se acuerda. Entonces yo creo que fue injusto tú predisponer al público con esta de Don Omar en donde tú tienes una plataforma muy, muy, muy fuerte. Porque a diferencia de República Dominicana, aquí hay como... ¿Qué? ¿Cuántas emisoras hay aquí, hermano? Aquí hay como ciento cuarenta y dos estaciones. ¿Ciento cuarenta y dos? Pero son muy pocas las que tienen fuerza. Es lo que estoy hablando. ¿Son como dos o tres? Sí, tres o cuatro emisoras. No es como en RD que hay muchas estaciones. No, muchachos, allá eso es un matadero. Entonces con Don, no sé, me gustaría verte como... Oye, pero espérate, ¿tú sabes cuál es mi problema? Y no es problema ni con Don. Es simplemente que a mí me cuesta ver una estrella como Don Omar abatido, como ustedes dicen. Me pasa lo mismo con Lapria a mí. A mí me cuesta porque digo, y los mismos fanáticos de Don Omar, en su cuenta de Instagram, en su último disco, no se la estaban dando. Por eso te estoy diciendo que esto no se trata de mí. Esto se trata de los mismos fans de él. Que si hay una fanaticada leal, fiel y en espera constante, es la fanática de Don. Entonces, este pana saca un disco de repente tropical, bien lejos del sonido que realmente está. Tampoco es que vas a grabar música para chamaquitos porque ya tú no eres un nene. Pero yo creo que tú tienes una cabida porque hay artistas de repente adultos que están grabando música y los chamaquitos los cachan. ¿Entiendes? Entonces de repente tú ves un tipo con tanto potencial, una de las voces más duras que ha dado el género humano, Don Omar, haciendo esto, entonces pues vamos a hablar del disco. Y hablamos del disco. Y hasta los mismos fanáticos entendieron que el disco no era lo que ellos querían. Yo estoy en la mayor disposición de hablar con Don. Un pana me tiene bloqueado en Instagram como si tú fuéramos nenes de 12 años. O sea, el tipo realmente, tú sabes, a través de otras personas hubo como que amenazas incluso para que yo dejara de hablar de él. Y entonces de repente yo vivo en una situación bien incómoda. Hace meses atrás, casi un año atrás, la gente se molestaba conmigo porque yo no era, yo no tenía ninguna opinión. Y estaba bien genérico en los podcasts. ¡Pá, pá, pá! ¡Qué duro! Entonces la gente empezó, mira, Molusco, pero ese no era tú. Y es verdad, no era yo. Yo soy un tipo que realmente siempre ha dado mi opinión. Por eso mismo, porque estos tipos son callas hasta que tú hagas la opinión. De repente se convierten, qué sé yo, en los unicornios del reggaetón. Se vuelven todos, todos, ah, pero, eh, es mi opinión, mi opinión. Caballo, lee la opinión de la gente que está opinando bien. Y si no te gusta la mía, pues dale para adelante. Entonces empecé a dar mi opinión. Empecé a dar mi opinión y también la gente se molesta conmigo. Yo nunca voy a tener un término medio. Y ya yo lo sé. Obviamente yo cuido mucho lo que digo. Trato de ser lo más justo posible. Pero la gente no es justa conmigo. Y me cansa también, cansa que la gente no se ajusta conmigo. Porque todo el tiempo, es como cuando sacan el video tuyo, tú hablando mierda de Daddy Yankee. O sea, tú sabes lo, cabrón, que es que estás todo el tiempo ahí y de repente tú vienes con una mierda que yo hice en el 2004. En serio, cabrón, ese molusco no soy yo. Ya hablo, cuando Daddy Yankee cumpleaños me sacan ese video todo el tiempo, Diego. Pero que no está, cabrón, que realmente te estén acusando de algo que tú hiciste hace tiempo. ¿Sabes cuántas veces me han enviado ese video para que yo lo suba en plataforma? Mira, hermano, ese no es el alfoque que es hoy. Ese es un chamaquito completamente inmaduro que jamás pensó que hoy iba a estar parado del frente del micrófono en una plataforma gigante. ¿Cómo carajo yo voy a subir un video como ese para hacerte daño por qué? Porque entonces sería injusto que yo te haga eso a ti porque a mí me molesta que lo hagan conmigo. Y si a mí me molesta que lo hagan conmigo, ¿por qué yo lo voy a hacer contigo? A mí me parece una cabrona, entonces si te doy la palabra, eso específicamente. Ah, que lo hiciste mal, lo que sea, whatever. Eso pasó, no somos los mismos seres humanos. Bueno, somos dos viejetes cuarentones, caballos, ya con otro flow a través de estos micrófonos. Y la gente tiene que entenderlo. ¿Tú entrevistaría de nuevo a Tecachi? Bueno, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque sé que tiene... ¿Por qué no? Una entrevistaría de nuevo a Tecachi. Una entrevistaría de nuevo a Tecachi porque claramente se le ve el daño que le quiere hacer a Anuel Doblega. Y la realidad del caso es que yo no voy a prestar mi plataforma para eso, que se vaya con otra plataforma. Y si en ese entrevistar no quiere hablar de Anuel, ni habla de Anuel, ¿tú lo entrevistarías? Todo depende. ¿Pero tú crees que él no va a querer hablar de Anuel? Sí, bueno, si viene mañana, bueno, yo quiero hablar de mi disco nuevo. ¿Qué más seguro a mí que sepa no hablar de Anuel? ¿Pero que tú lo editas, no? Yo se lo edito y él me dice... Empecé a mandar el fotógrafo y lo editaste. A mí no me gusta editar la entrevista. Me molesta cada vez que tengo que editar una entrevista. Me ha tenido que... O sea, lo he tenido que hacer. Hay cosas que dicen artistas. Eh, que... Tú... Tú... ¿Tú viste conmigo una entrevista que una vez hizo un artista grande en un aeropuerto conmigo? Que esa entrevista nunca salió. Nunca salió. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Pasamos la noche entera. Pasamos la noche entera en una entrevista como esa. Entrevista si salía, eso era una... Eso era un toque de queda. O sea, el artista me dijo, mira, mano, esa entrevista no puede ir. Y lo respeté. Es lo que encontré raro que estaban haciendo esa entrevista. Y lo respeté. Y lo respeté. Y tuve que viajar a Nuevo Ayer para volverlo a entrevistar. Claramente lo de Tecachi, se nota claramente que tiene una agenda en contra de Anuel Loblea, por las razones que sea. Yo no sé si Anuel se lo buscó, sí o no. Eso no es mi asunto. Porque yo no me voy a meter en los problemas de Anuel. Yo no voy a sacar la cara por Anuel. Anuel es grande ya para resolver sus asuntos. Ahora, yo prestarme para caballo, este tipo, mira lo que hizo. O sea, mira su junte con Yailín y toda la cosa. Mira lo que hizo. Hasta que cogió y Anuel cayó en sus garras. Cayó en su truco. ¡Pap! Moldió el anzuelo y se jodió. Y, mano, si es para hacerle daño, o sea, a Nueva, a ti, a quien sea. O sea, claramente se nota. Claramente se nota la vuelta del pana y no es bonita. Entonces, él mismo provocó que la música quedara en un quinto plano. Bueno, con un disco en la calle, bueno, el disco de Tecachi, aquí los chamaquitos en PR se la estaban dando. Cool. Mi hijo me está diciendo, papi, pero el pana mío que me dice que está cabrón el disco. Que está duro, que rompió. Y Tecachi no ha rechazado aquí en Puerto Rico. Por la cuestión esto del... Aquí eso es duro, papi. Cuando yo entrevisté a Tecachi, es con la que yo no soy un tipo de la calle ni nada por el estilo. Yo tampoco. Y entonces, hubo gente que se molestó porque yo la entrevisté. Me trajo un poco de papi. Pero al final del día, como la entrevista quedó tan cool, bonita, pues la gente la pudo tolerar. Pero hay gente que empezó a hablar y, ay, yo no lo hubiera entrevistado. Hay gente que dijo, ay, me llamaron para entrevistarlo. Mentira. Y tú te quedé de, no, mentira. Dicho por el mismo Boli. Yo me acuerdo como si fuera ahora. Boli hizo un post. El que está ahora con Tecachi. Y yo, mira, a las únicas dos personas que nosotros llamamos para entrevistarlo. Se llama Santiago Matías y Molusco T. Más nadie. Porque había gente diciendo por ahí que no. Ahí me llamaron, pero yo dije que no, para hacerse los más calles. Para hacerse los más que respetan los códigos. Pero mintiendo a través de un micrófono. Porque la entrevista me la dieron a mí y no se la dieron a ellos. No pasa absolutamente nada. Hay entrevistas que no me dan a mí. Hay entrevistas que a mí no me dan. Y yo no estoy por ahí, este, con el lío. Hay entrevistas que sí me puedo sentir con el lío. Ya lo puñeta, no me lo dieron a mí. Pero sigo, el próximo paso. No pasa absolutamente nada. No nos morimos. Seguimos y creamos un contenido. Pero en el caso de Tecachi. Mano. Aquí en Puerto Rico, la gente con eso de la choteadera. Pues tú sabes eso. Pero él viene aquí. Él vino aquí aquel día. Él se quedó una noche en este mismo hotel donde tú te estás quedando. Y se fue. Y fue el otro día por la mañana. Y yo vi un montón de gente que te mandó hace fotos con el pana. Pero la gente que son más que respetar los códigos de la calle. No van con el pana. Pero eso es asunto de ellos. Yo simplemente hago mi trabajo. Y soy un entrevistador. Y si tengo que hacer mi trabajo, tengo que hacer mi trabajo. Pero no voy a prestarme para darle pie a que este pana, pues, tiene una agenda en contra de Anuel. Y eso es más que obvio. ¿Tú no piensas que tiene una agenda en contra de Anuel? Yo dije... ¿Ano no se molestó contigo cuando tú lo entrevistaste? Yo dije, claro que sí. Yo dije que no en una. Cuando hice la entrevista contigo, yo estaba en España, tú estabas en Italia. Pero sí, él se molestó. Y yo en la entrevista con Alofoque, yo no toqué el tema de él, por respeto. Yo soy una persona que me ha dado mucha apertura. Cuando un artista de la talla de Anuel tan grande te da la oportunidad de tú entrevistarlo, él te está dando un privilegio a ti. Cierto. Porque hay mil medios donde él puede hablar. Y él me ha dado ese privilegio en varias ocasiones. Me ha abierto la puerta de su casa, de su equipo, de su crew. Pero al mismo tiempo, soy un medio de comunicación. Yo respeté esa parte de él en la entrevista. Sí, mi compañera, Vitaly, tocó algo, pero por arribita. Y quedó chévere. Fue un en vivo que afuera había miles de personas ya jodiendo en Alofoque. Le agradezco mucho a la gente en RD. Me dañaron un carro. Me dañaron las plantas afuera del edificio y todo eso. Y yo entendía de que, como no había tocado temas ni fibras sensibles de lo personal, todo iba a estar bien. Pero el hermano nunca me habló. O sea, hablábamos algunas cosas y se molestó. Él no me entendió. Y yo le dije, él sí entendió que era mi trabajo. Tú sabes. Y yo le expliqué también que ese era mi trabajo y que yo siempre lo iba a respetar a él. Y que no iba a permitir que un micrófono mío de Alofoque se respetara su carrera. Ni se respetara tampoco su persona. Porque me dio apertura todo el tiempo. Y eso lo agradezco muchísimo. Dile Luyan, que parte de ese equipo de trabajo. Tenemos años conociéndonos. Parte de ese equipo de trabajo también me trató muy bien. Porque en Miami jangueamos muchísimo y todo. Y en esta situación me siento hasta incómodo. Pero al mismo tiempo, le reitero, somos personas que trabajamos. No nos metemos en la vida personal de nadie. Increíblemente, si él lo sabe, hay cosas de dimes y diretes y cosas así de redes sociales que yo no me involucré nunca. Tú sí lo posteaste en tus redes como medio. Yo a veces digo, ya los molucos no tienen gil el cabrón. Pero yo no lo posteé. Lo postearon todo. Todo el mundo posteó tal historia, tal vaina. Yo no posteé nada de eso porque no quería echarle leña al fuego y no me sentía bien haciéndolo tampoco. Y entiendo, tú sabes, que son personas que han compartido con uno y entienden de que este tipo de situaciones podrían verse desleal desde su punto de vista. Pero somos un canal de YouTube enorme. Somos una emisora. En ese momento las cosas no estaban tan caldeadas como ahora tampoco. Y yo sé, Molusco, contéstame con sinceridad, tú hubieses entrevistado a Yelin y a Noel juntos por primera vez. Antes de esto, este juguidero. ¿Si lo hubieses entrevistado? Sí. Sí, ¿por qué no? Eso. Eso. Y yo dije en los Reyes de la Punta de que yo por meses había tratado de mediar de que no salieran cosas innecesarias a las redes. Porque ellos son adultos y pueden terminar una relación, un divorcio, todo eso, ponerse de acuerdo con toda la cuestión de la familia sin tener que lacerar el enlace familiar que va a haber de por lluida. Y tampoco mostrar esa parte tan volátil en las redes sociales que es carne de cañón para los medios, que le encanta esa vaina. Pero nada, se salió de control todo eso. Yo traté de corazón porque Yelin la quiero mucho porque Dominicana la apoyamos desde el día cero en Alofoque Radio. Anuel también ha sido una persona muy cercana con nosotros en su momento y es una gran persona también. Y qué lástima que asuntos privados personales lleguen hasta este punto. Y nada, eso es algo que tengo un tiempo, tú sabes, con eso aquí tratándolo y eso y manejándolo. Pero eso es parte del oficio. ¿Se volvería a entrevistar a Six Nine? Yo, dependiendo del contexto. Yo tengo muchas cosas que decir por el tiempo. Todos los medios andan atrás de una entrevista de Six Nine. Todos los medios. No, es que el tipo tiene número. O sea, no hay duda. Una entrevista con Six Nine te asegura, tío. Lo que, la cuestión es el contenido, Moro. Como tú llevas el contenido, como tú llevas la entrevista, tú sabes. Si el pana viene con Attack Mode, entonces pues de qué estamos hablando. Es que eso eres tú como entrevistador que puedes llevar. No, pero yo he tenido entrevistas donde yo evito temas y el artista va y busca la manera de que yo llegue al tema. Pero que tú eres un tipo. Oye, lo doy para atrás y sigo. No, no, claro, la experiencia lleva que, espérate, yo sé por dónde va este pana, yo sé por dónde va esta amiga, voy por acá. Tú sabes que yo contigo, contigo yo tengo, yo tengo algo más, yo tengo más riesgo que tú. Porque yo estoy haciendo streaming. Ahora venimos con los podcasts. Dele a me gusta, cabrones, que venimos con una temporada así de podcast. En los en vivos, los artistas, hermano, nosotros decimos, tú estás escuchando lo que tú estás diciendo. Porque se mete en hondo. Yo vi cuando tú le decías a Ailín en el en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo. Le agarraba la mano. Estamos en vivo, cójalo con calma. Sí, estamos en vivo. Es un riesgo, cabrón. Es un riesgo, uy, eso es un riesgo. Eso es lo que te digo. Y un artista cuando hacen unas confesiones, yo le digo, tú estás escuchando, hermano, y así lo miro a los ojos. Cabrón, cállate. Pero eso es bien cercano a como es radio. Yo hago radio todos los días, real time, en vivo, papi. Tú y yo estamos en la misma posición en muchos, muchos asuntos. Mira, que yo ahora, mirándote de frente así, digo, yo este cabrón de moluco me saca la piedra. Pero cuando estoy contigo ahora en esta conversación tan, tan fluida y profunda, digo, yo me identifico mucho contigo porque estoy viviendo esas glorias y también esas partes demoníacas de lo que es esto. De tener la exposición y de tener medios tan poderosos en las manos. Cuando tienes un medio poderoso, como es tu plataforma o como puede ser la mía, se siente cool. Pero son muchos momentos de estrés, muchos momentos de incomodidad, muchos momentos donde tú te cortas las patas. Ahora mismo yo tengo artistas que realmente, sencillamente no cachan conmigo, punto, se acabó por aquí y hoy es razón porque subí una noticia que no les gustó, dije algún comentario que no les gustó. Entonces eso es un problema, eso es un problema, eso es un problema y muchas veces el público ve lo bonito, el público ve tu apartamento, tus logros, tu éxito, tu edificio donde tienes a los foques. Y que es bonito, mucho éxito, muchos logros. Tú vienes con unos estudios bien cabrones, me dijeron. ¿Cómo? Vienes con unos estudios bien cabrones tú. ¿Quién te dijo? ¿Tú sabes quién? Y me dijo, quiero que estrenes el estudio con Molucco. Y yo le dije, claro que sí. Estamos trabajando caballo y... Se lo merece. Estamos trabajando y... Puerto Rico se lo merece y el Caribe y Latinoamérica lo que nosotros estamos haciendo se lo merece. Lo que pasa es que yo entiendo que nosotros en Puerto Rico todavía no... Aunque hay mucha gente buena, que respeto muchísimo haciendo un gran contenido, y que mucha gente incluso cataloga que hacen mejores contenidos que yo. Yo creo que visualmente hablando, nos falta llegar más. Yo creo que tú fuiste innovador. Yo creo que fuiste arriesgado, pero novedoso. Yo creo que le diste a tu país una visibilidad dura. Y aunque mucha gente pueda entender que tu contenido es basura por los chismes y mierda, cuando tú miras esa pantalla en YouTube, eso se ve cabrón. Eso se ve de respeto. Y se ve que hay trabajo duro. Bueno, tú estuviste... Y estructura. Estuviste ya con la cuestión del debate deportivo. No, no, yo lo vi. Las cosas son bien organizadas, las cosas no son a lo loco. Nosotros la gente no ha entendido que la palabra show le da a uno esa llave abierta, a uno hacer muchas cosas, entre el medio del marco del respeto, de los lineamientos morales en lo personal y también en lo digital. Porque yo me chule a Lidaví, cabrón. Le doy un beso a Lidaví, que está por aquí casi llegando a un avión. No voy a dormir con él, cabrones, aquí en Puerto Rico. No vayan a pensar. Pero yo le doy un beso a Lidaví. Pero hemos hecho muchas cosas interesantes. Y a lo fue que es una planilla bien grande, enorme, de mucho contenido, que tú lo estás haciendo en un solo canal de YouTube. Que sé que cuando ya tengas toda la estructura va a ser algo bien guardante. Así que agárrense, televisora de aquí de PR. Y vamos a... Estamos haciendo algo de respeto. Llevo ya más de un año trabajándolo. Me he tardado algo. Pero cuando se estrene, yo creo que vamos a... Tienes una entrevista de... Un corte de una entrevista de Karol G. Piniá. Pim, así. Yo no uso eso en mi Instagram. Pim. ¿Tú sigues pensando lo mismo de Yailin, que no tiene talento? Yo sigo pensando que Yailin... No es que no tenga talento. Porque la gente escucha lo que le da la maldita gana. Antes de que pasara todo lo que pasara. Lo que pasó, mejor dicho. Yo estaba apostando a Yailin. Yo me iba frente a él y le decía... Tienes que darle oportunidad. Esto es una niña. Esto es una bebé. Que la llevo una oportunidad bien adelantada. Y la misma presión que le están metiendo... Tú sabes, ella como que no se está encontrando. Yo lo que encuentro es... Que Yailin se debe preparar. Que deben acuartelarse. Coer sus clases de canto. Ella sabe bailar. Porque no es lo mismo tú bailar y cantar cuando nadie te está mirando... Versus cuando el mundo te está mirando. Yo lo que pienso es que lo que ella hizo en el show en Nueva York fue nefasto. Y yo sigo diciéndolo. Yo también lo dije. Fue terrible. Fue terrible. ¿Sabe lo que sucedió? Porque hay que buscar las causas. No estoy buscando la excusa. La mediocridad de la mediocridad. Y yo dije en Alofoques Radio. De que ella debió cancelar ese evento. 100%. Pero lo que pasó fue, Molu, que ese evento ella lo trató, según me explicaron los organizadores, ella antes de estar embarazada. El evento se había... Aunque había grandes luminarias en el evento, la insuperable era una bichota. Señor, estoy hablando todo en Puerto Rico. La perversa se comió el escenario. Estuvo Chelsea también, que es una promesa de la música, a pesar de que su madre me odia a Chedi. Pero yo no le quito nunca el mérito a ella. Nunca he hablado mal de Chelsea. Melimel también. Gran exponente. Lismar, entre otras. Melimel es una... Era un evento para las mujeres. Entonces el crecimiento de Jailene, a nivel mediático, creó que ese evento, Molusco, ella fuera la figura central. Entonces, por eso se hizo hasta un... Hubo un senador dominicano, Spayat, que le agradecemos muchísimo el apoyo siempre que ha tenido a la diáspora y a los artistas y a la cultura. Él consiguió una visa humanitaria. Y el himno tenía visa. Él hizo el esfuerzo y consiguió un día antes la visa. Porque si ella no iba a ese evento, el evento se caía. Se caía. No estoy restándole a las demás artistas, pero sí se había creado que queremos ver a Jailene. Y Anuel lo había dicho también en entrevista. Anuel, con mucha caballerosidad, le acompañó en su única gira que ha hecho por Estados Unidos. Y él ha dicho que los fanáticos de Carol le metieron mucha presión y que también había mucha presión con ella. Ella no teniendo la fama de ahora, ella también tenía ese miedo escénico. Y él estaba siempre acompañándola ahí con ella. En muchos eventos, Salsa con Fuego y otros eventos donde él la acompañó. Entonces lo que sucedió fue que ella no quería quedarle mal a los organizadores. Los organizadores, si ella no iba al evento también, se jodía. Y ella pagó ese precio. Ella debió cancelar. Ella debió hacerlo. Pero ella pagó el precio. Sí, pero ella fue a la entrevista del gol y la flaca y dijo que ella entiende que lo hizo bien. No reconocer también que hubo una falla también es terrible. Porque entonces a la vez pues te lleva a no... O sea, yo soy Jailene ahora mismo. Si ella supera la oportunidad que ella tiene frente a ella, tú tienes lo más difícil que es el público. Y el público tú lo tienes. Tú empezaste al revés. Tú tienes el público. Ok, ¿cómo realmente tú logras cautivar el público? Pues entonces tú te entrenas. Que lo puedes hacer full. O sea, no hay prisa de treparte a un escenario, empezar a grabar. Porque de un estudio graba... Ella no está haciendo conciertos. Tú estás viendo. Ella hizo ese evento por el compromiso. No, no. Y yo entiendo que tiene oportunidad todavía. Ella ha pegado música. ¿Tú lo has visto? Todo lo que ha tirado lo ha pegado. Back to back. Bueno, yo no... Bueno, eso yo no lo sé porque yo no he visto los números de ella. Pero yo tampoco lo dudo. No tiene que ver los números, cabrón. Lo has hecho. Está bien, chévere. Y yo vi que la gente estaba coreando sus canciones en el evento. Eso también es cierto. Yo no le puedo faltar a la verdad. Pero si tú quieres ser un artista internacional, porque también ella es una bebé, bro. Es una bebé. Tú sabes cuál sería la pregunta perfecta. Me gustaría que tú la entrevistaras a ella. Me encantaría. ¿Cuáles son tus expectativas? Y eso yo en Santo Domingo, en República Dominicana, tú sabes que yo le metía mucha presión a los artistas antes. Mucha presión. Y muchos de los artistas que no quieren saber de Santiago Matías hoy, es porque yo le metí esa presión de que sean un ejemplo como el alfa. El alfa no tiene miedo de invertir. Para muchos dirán, bueno, el alfa no tiene la mejor música del mundo. Para ti es tu percepción, tu punto de vista. Lo entiendo. Hay muchos artistas que tienen mejor voz que él. Tienen mejor dominio que él en muchos aspectos de la música. Pero el tipo es el más arriesgado. Ahora mismo estamos en el mes siete. Y la canción La Plevada con Pesos Plumas es el único dembow internacional. Después el dembow se guayó. El dembow tiene muchos problemas, Molusco. Es un podcast que yo voy a hacer con los muchachos. Ahora cuando llegue el Dr. Nastre y todo el mundo. Porque el dembow tiene problemas en República Dominicana y en el mundo. Y eso está repercutiendo en el mundo. Yo estaba en Europa. Y el alfa es el único que ha podido sacar la cabeza así, sin faltar el respeto a muchos que están haciendo un buen trabajo, pero se están quedando local. Entonces yo le pedía a muchísimos artistas allá, hagan esto, esto, hagan esto, esto, esto. Hasta que se me sentó un ejemplo un día Little Chat. Yo, Santiago, tú me estás mandando a mí invertir 40 mil dólares en tal cosa, en este y que lo otro, 50 mil. Y este es un género que no tenemos de izquierda. Y yo me busco 50 mil dólares en un mes tocando en Estados Unidos, en el área triestatal. En ese momento el dembow no había cruzado de ahí. Y tú me estás diciendo que el sacrificio me dio un mes, cogiendo toda esa mala noche. Yo vengo y lo invierto en algo que a lo mejor ni me funciona. Esto es para ganadores y la música es muy difícil, es muy mainstream, hay que hacer muchas inversiones, han puesto la vara muy alta. Los artistas ahora, a Osuna, hermano, yo tuve una conversación con Osuna en Billboard cuando Caldiví estaba embarazada, creo que eso fue hace como cuatro años, por ahí. Felicidades a Caldiví, a su hija que vi que cumplía años, y a su familia también. Y yo estaba en Las Vegas con él cuando cantaron la modelo, ella embarazada, y ella estaba llegando de Nueva York. Y yo estaba con Osuna, me senté ahí a hablar con él, y me dice, mira Santiago, Osuna, yo tengo 42 años casi, y él tiene 30. Y Osuna me da clase a mí de vida, de madurez y todo. Siempre se lo he dicho. Y eso que somos socio de una emisora, y ese tipo de aquí es un cerebro. Me dice, mira Santiago, va a venir un nuevo sonido. Cuando yo estaba pegado el trap, reggaetón, ¿sabes qué vino? Le boté, palo, mundial feo. Luego me dijo, va a dejar de importar los views en YouTube, Santiago. Ese mismo día me dijo. Ya no vemos la gente fronteando, de que 30 millones, 15 millones de views, no nos vemos. Y luego me dijo, con el respeto de los premios, muchos artistas también van a dejar de importar de los premios. Porque vamos muy rápido. La carrera mía de 3, 4 años parece una carrera de 15. La carrera de 20 años parece de 20 años. Nadia Noel parece de 20, porque lo han logrado todo, Karol G lo ha logrado todo. Todo en 3, 4, 5 años. Aunque tienen 10, 15 años trabajando, Balvin, Maluma y todo eso. Las carreras de los artistas en 2 años. Mira Raúl. Raúl, yo vine aquí para Trap Kims, en el centro de convenciones, y lo vi grabando con Mr. Nice Guy, y ahí en el estudio de Eric Dewars. Y Raúl es una estrella mundial. Y yo lo vi ahí. Digo, Dios mío. ¿Y tú crees que tiene 10 años? O sea, a cada artista hay que preguntarle cuáles son las expectativas y qué quieren ser. Para entonces nosotros tomar en cuenta de ahí para allá, cómo uno puede medir. Sí, sí, pero yo entiendo y estás acertado en todo lo que estás diciendo. O sea, hay que preguntarle al artista qué quiere ser. Pero algo tan sencillo como entonar en tarima. Algo tan sencillo como montar un buen show en el escenario. Algo tan sencillo como tener la estructura básica de ser un artista. Eso tiene que existir. Y no estoy excusando la mediocridad porque en Alofoque, yo le digo a los muchachos, a mi equipo técnico, saludo a David, Melvin y a todo el mundo. Yo le digo al equipo técnico, un ejemplo, nosotros cambiamos todas las cámaras en Alofoque. Viene Alofoque Miami también con, saludo a Gilbert. Cambiamos todo. Todas las cámaras las cambiamos. Y estamos trabajando con unas cámaras de cine nuevas ahora. Sin necesidad, Molu. Porque nos vemos full. Pero nos estamos adelantando el tiempo. Y cuando hay un huevo, como le decimos en el revés, que hay un error, de cosas sencillas, yo, loco, yo le di un trompón a una, un trompón allá a una pared que le pusimos de que no coman porque no podemos arreglarla. Porque un cable de audio jodió un streaming de 200.000 personas. Y le di un trompón molesto a la pared porque yo odio la mediocridad. Y no, por eso te digo, no estoy justificando. Si tú compras lo mejor, la mejor cámara, la mejor el micrófono, la mejor el luce, todo, es para que las cosas salgan bien. Y en esa parte estoy de acuerdo en lo que tú estás diciendo. Ya tienes que hacerlo, 100%. no todo es redes sociales, no todo es número ni nada de eso. Va a tener que definirse si quiere ser una artista realmente consagrada. Lo que pasa es que yo, y ahora que estamos hablando con respeto, y yo cada vez que ustedes hablan cosas que yo he dicho y hacen sus... A veces el mamabicho de Ali se pasa, es el único que me quilla, pero dale. ¿Y por qué le dices el título de mamabicho a Ali? Para darle un sazón a la entrevista. Cuéntame. Tú lo haces. Ali es mi gallo. Él es mi gallo. Tú sabes cuál es el cuco de Topopoy. Ali Guarento. Ese es el talón de Aquiles de Topopoy. Sí, cabrón. Es la kriptonita de Topopoy. Hermano, cuando Topopoy ellos estamos molestos. Yo lo he escuchado. Yo les... ¿Por qué no lo hablaste hacia Ali? ¿Por qué no lo hablaste hacia Ali? ¿Por qué tú no lo hablaste hacia Ali? Ay, se encabrona de verdad. De verdad. Me encanta cuando lo agita. Siempre tírale esa vuelta. Sí, pero lo de mamabicho es con cariño. ¿Sabes una de las cosas que yo disfruto cuando de repente el doctor Nastra yo lo leo en Twitter? El moluco me tiene harto. Siento que lo escucho. Yo le doy voz a su tweet. Cuando el doctor Nastra pone... Que me dé mention. Pero cuando... Cuando el moluco me tiene harto siento que escucho su voz caballo diciéndolo. La voz del ronca. Cada vez que yo escucho a ustedes evaluando cosas que nosotros decimos y yo siempre... He escuchado comunicadores dominicanos diciendo cosas como nosotros nos matamos entre nosotros pero que nadie venga a joder con uno de nuestros. Yo le digo wow brother pero no digas semejante estupidez porque hermano mío nos... Una de las cosas que yo he visto y te lo he visto a ti porque yo he estado contigo en momentos en conversaciones caballo. Cuando tú has dicho que estás loco de que República Dominicana tenga un daddy yankee. Que República Dominicana tenga un bad bunny. Tú me lo has dicho. Lo has dicho en este micrófono pero me lo has dicho fuera de micrófono. Y entonces de repente y tú sabes que yo he dicho también allá tenemos un personaje llamado Fausto Mata que lo queremos muchísimo y lo queremos ahorcar también. Siempre que te vas a clavar a alguien tú arrancas con que lo queremos muchísimo. No, Fausto es querido. No, mi querido. Oye mi amigo Fausto se lo va a Fausto Mata. Y te digo algo roguemos señores por no convertirnos en resentidos. Las personas resentidas se ciegan y creo que él es en parte ya él no ya está más tranquilo. Es una persona preocupada por el país por las cosas que pasan pero tú tienes que tener como un formato chévere de tú decir mire está la enfermedad y por aquí está la cura o ser parte de la cura. Pero ok eso es what I say. La vaina es que dice los artistas de la República Dominicana son muy malapalabrosos son obscenos que tiene que lo otro. Hay artistas mal hablados en todos los países. En Puerto Rico no he escuchado a Bono no he escuchado a Manuel. Y cuando le preguntamos por eso un ejemplo porque él es muy querido aquí en Puerto Rico una persona que Puerto Rico lo ha acogido como un hijo más y le agradecemos mucho a Puerto Rico eso. El cabrón cuando le decimos y fulano se queda callado porque lo que sucede es que aquí en Puerto Rico son muy unidos las fanaticales muy unidas así como te apoyan así te cancelan allá no te cancelan en el revés. También añadele a esta los artistas de aquí siempre tú los ves subiendo fotos y videos de escenarios gigantes 10.000 15.000 30.000 personas entonces de repente tú los ves en discotecas porque ya también sabemos por qué razón lo estaba hablando ahorita de uno de los artistas de Dendenley Mbou tienen que ir a discotecas en los Estados Unidos tienen que tocar en discotecas en República Dominicana entonces automáticamente lo ven como que el artista es un artista bajo porque toca en discotecas no vamos a empezar que todos los artistas comienzan cantando en discotecas yo no quiero que me menosprecen un artista porque canta en discoteca porque se está buscando su pan y sus habichuelas y de repente pues Fausto ve a Anuel en un estadio de 15.000 personas ve a Barbón en un estadio de 80.000 personas cantando lo más seguro las mismas letras que canta uno de los tigres de República Dominicana pero Toquicha también canta en cosas así y él dice Toquicha no me representa lo que estoy diciendo es que si él habla mal de los artistas de Puerto Rico como habla mal de los artistas de su mismo país él no pisa el Muñón Maris él no lo pisa más nunca ese aeropuerto aquí es distinto no ustedes son unidos aquí aquí ustedes son unidos en esa parte yo se la doy 100% ese orgullo patrio que ustedes tienen con esa cultura de la música veo la bandera mira tú con tu bandera aquí en la gorra y todo eso allá se ha perdido mucho el patriotismo y no es que apoyemos la vagamundería hermano imposible pero allá los grandes de los mares de República Dominicana se lo han achacado todo el tiempo a la música urbana esa es la vía más fácil de decir bueno los hospitales no sirven música urbana los jóvenes no están estudiando música urbana ya todos los problemas se los achacan a la música urbana muchachos que se han creado oportunidades entonces cuando vemos como esos ataques que para nosotros son feroces realmente decimos coño maldita sea nosotros no somos así con los artistas de Puerto Rico si yo creo que yo creo que no somos así con los artistas de Puerto Rico pero es una doble vara porque si hay un ejemplo hay artistas que no están en su momento no están en su momento y llegan allá a República Dominicana y todos los medios no solamente a los foques cualquier medio le habla con un respeto y un cariño y una dedicación única pero una de las cosas que te quería decir es que no podemos pedir internacionalización cuando te molestas por una opinión de un extranjero porque un artista dominicano cuando empieza a hacerse grande va a tener opiniones de podcast de Argentina de Puerto Rico de Colombia el mejor que yo he visto algo como sistemático con lo que sacan la cabeza lo que sacan la cabeza son como los que se destacan Alfa cabrón Toquicha Yailin no entiendes hay unos artistas allá que necesitan apoyo tuyo que publicamente digo que el trabajo que han hecho con Toquicha es demente increíble yo no simpatizo mucho con la música de Toquicha no tengo que simpatizar siempre lo digo porque aquí yo no voy a sentar gente que realmente a mi me gusta porque si no sentaría Coldplay entre nosotros lo que yo me enojado con música yo no escucho música eso es bien terrible caballo lo que tú estás diciendo no es terrible yo lo escucho yo lo que no me voy con esa pasión que me iba antes pero lo que pasa es que también estaba yo hablando con un pan amigo que también tiene cuarenta y pico de años yo no me voy con esa pasión la música la música de los que tienen treinta y cinco años y cuarenta años adelante ya está escogida muy pocas canciones nuevas tú las vas poniendo en un playlist de canciones que quieres volver a escuchar esa es la verdad es un comportamiento también de edad los chamaquitos son los mayores consumidores de música del mundo por eso que los chamaquitos por eso que de repente discos como el de Don Omar no funcionan mucho porque contra que Don Omar seguro no es el sonido de sus fanáticos de lo que ellos están buscando ya no realmente ya no enlaza con los chamacos ya no tiene ese contacto con los chamaquitos que son los mayores consumidores de música Toquicha el equipo de trabajo de Toquicha está cabrón está cabrón y te voy a explicar por qué Toquicha con su contenido con su contenido realmente es bien complicado escalar porque es fuerte es vulgar o sea no es que tan siquiera doble sentido es directo es con todo el sentido es que tú no le has llegado a algo Toquicha lo que tiene es un fanpage no pero un fanpage bien leal y bien cabrón entonces Toquicha es la voz de un grupo de personas que liberales liberales entienden que el mundo es diferente el mundo tiene que verse de un de una forma de vista muy diferente y ella ha entrado y ha calado ahí cerró la marcha del orgullo gay de Madrid de España que es una de las más grandes del mundo ha hecho un trabajo increíble ese equipo de trabajo y ella también volvemos ahí hablo de la disciplina mira que importante la disciplina cuando tú ves a Toquicha en el escenario tú ves a una estrella y tú sabes que yo que llamo Toquicha a través de este micrófono y tú me lo has dicho que no te gusta como yo hablo de Toquicha no me gusta no te gusta como yo hablo de Toquicha ¿verdad que no? no y yo te puedo respetar que no te gusta como yo hablo de Toquicha pero obviamente son situaciones que yo tengo específicamente con la R muy fuerte pero a mí no me tiene que gustar porque Toquicha no está creada para mí llega el momento que nosotros entrevistamos gente que el demográfico de ese artista no es para nosotros nosotros simplemente le brindamos la plataforma para que realmente pues se ponga y nos interesa tiene muchas luces yo digo a los muchachos ya copien de Toquicha hay una entrevista en Hot 907 que tú escuchas Toquicha y Toquicha habla mejor inglés que español Toquicha es una persona que puede ser muy estridente en los escenarios en los videos en las redes sociales pero en su casa hay paz ella se ve velas velas aromáticas y a mí mi aceite y cosas y me dicen que también ella se desconecta para su campo va para su río y tú eres vecino de Toquicha ni te das cuenta que tú eres vecino de Toquicha ella no hace bulla ella ha vivido el prejuicio también de ser Toquicha una persona allá de bienes raíces le negó una casa a Toquicha sí le dijo Toquicha que quiere rentar este apartamento no sin conocerla yo mismo donde vivo duré un proceso como de cuatro meses para poder mudarme ahí porque pensaban de que yo de tipo bulloso en las redes dice esto y esto dice esta mala palabra el tipo que viene para acá jodernos la vida y adivina mi hogar es sagrado hermano y me gané el respeto de los vecinos porque yo llego ahí ni me sienten se llama percepción versus realidad y la realidad nosotros creamos una percepción a través de estos medios terribles ahorita estaba hablando con un pan aquí que me dijo pero que tranquilidad tú tienes que paz tú tienes yo realmente me paso con una paz yo me paso con bulla a través de estos micrófonos me paso de repente mandando fuego lo que sea vacilando porque así es mi formato porque el público se olvida que esto es un formato lo de Coscu yo era con Residente porque yo sentí Residente y pienso que ganó es un formato yo lo altero un poco más en tu corazón en lo más profundo yo sé que tú sabes que ganó Coscuyola no 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 ganó Coscuyola ganó Residente el segundo de round ganó Residente el segundo de round el primero lo ganó Coscuyola el segundo lo ganó Residente pero tú dijiste que el primero que ganó Residente el primero lo ganó Residente pero en el gusto popular lo ganó Coscuyola lo que pasa es que la gente tiene que entender es que a mí me gusta me gustó más la canción de Residente que Coscuyola es que la gente no se puede meter en mis gustos que jodienda bro tú puedes ir a por la gente ¿dónde está la gente? a mí me importa un culo yo soy gente yo no soy gente pues la gente también yo estoy dando mi opinión pero tú no puedes hablar generalizar pero es que yo estoy dando mi opinión la gente se molesta que yo no tengo opinión desde ahorita tú dices la gente y yo estoy buscando y así y suenan gritos pero ven acá y la gente que está viendo la gente que está aquí metido en esta plataforma en la caja de comentarios ¿quién ganó Coscuyola? chico pero tú le preguntas a este chorro de gente que lo que va a decir que es Coscuyola porque no consideran tú sabes lo que pasa con Residente no vale la opinión de ellos vale la opinión de ellos pero lo que pasa escucha yo voy a dar mi opinión y si mi opinión te influye y no te molesta pues a mí me importa un culo yo siempre lo he dicho a mí no me importa un culo porque yo no voy a opinar basado en lo que tú digas escúchate esto el análisis de Residente es bien sencillo Residente se meó en el género de reggaetón los de reggaetón no consideran que eres reggaetonero no importa lo que haga Residente va a ser mierda Coscuyola no había ni sacado la canción y ya se la estaban dando a Coscuyola pero hermano no sea loco ahí sí que hay cero objetividad ¿y tú no crees que él se metió en ese mundo cuando él sin necesidad Residente eso es problema eso es problema eso no es problema tiene una canción que dice vamos a darle la vuelta al mundo eso es una delicia la canción latinoamérica eso tiene que ser un himno señores lo vi cantando en Colombia una vaina grandísima 60 mil personas la sinfónica de Venezuela que también la cantó él se ha salido él se ha salido de cosas ese tipo ese tipo patrimonio cultural hermano latinoamericano residente y yo no voy con él yo le mando fuego al cabrón un ejemplo cuando él hizo eso de lo de Bizarrap él no él no tuvo la la giel como uno dice de respetar que la mamá de Balvin estaba con COVID ya entubada hermano usted atrase eso una semana más o dos semanas el resultado iba a ser el mismo ¿entendiste? y tú fuiste muy injusto también con Balvin ¿yo? sí ¿por qué fue injusto con Balvin? fuiste injusto con Balvin bulleaste a Balvin con eso admítelo lo bulleé al mundo pero mira fuiste parte ¿y qué pasó? encabezaste ¿y qué pasó? ¿cuál es el problema? yo simplemente opiné no porque tú eres residente cabrón es que esa canción quedó hija de puta hermano mío quedó en la madre esa canción quedó cabrona pero tú no puedes apoyar todos los mal hechos no había necesidad ¿pero mal hechos por qué? pero es que tú no sabes los problemas internos que esos panas tuvieron hermano mío ¿cuál eran? dile explícale al pueblo algunos son internos se los acabo de decir tú lo sabes cabrón explícalo entonces di una justificación de reciente tirarle a Balvin todo empezó creo que fue bueno el latín que Jay Balvin quería boicotear los Grammy porque él simplemente se había ganado un premio ok después que estaba nominado como en 13 ok pero y de repente en lo próximo no lo nominaron ese año y se mordió y toda la cosa y vino a residente le mandó pero puñeta ese año ese año también porque hay que vetar algo porque tú no estás nominado porque te ganaste uno y ahí empezó la opinión de Balvin y también pero el pana salió y opinó pero cuál es el problema ese año no solamente Balvin boicoteó también un saludo a Rafi Pina esperamos que estés pronto con tu familia te quiero muchísimo feliz cumpleaños cumpleaños este año en estos días le escribí le mandé una carta te quiero que acabaron los saludos de Foque mira Daddy Yankee también dio una opinión dieron opiniones muchísimas artistas tú estás confundiendo la vuelta recuerda que lo que hizo Rafi Pina con Daddy Yankee toda esa vuelta que se unió Balvin fue cuando no había una categoría de reggaeton de reggaeton sí ellos ganaron esa vuelta ok Balvin hizo otra cosa porque no estaba nominado y ahí y porque se había ganado un solo Grammy bueno es su opinión pero el presidente yo era él cuál es el problema opinión más opinión igual la opinión el presidente es el jefe de los Grammy y Balvin es jefe de los Grammy pero un artista es un artista nominado y que ha ganado y otro artista nominado también y que ha ganado se agarró de ahí que se agarró de ahí no le gustó la opinión de Balvin salí yo también soy artista voy a defender la academia que dijo que era imperfecta completamente y la defendió cuál es el problema cuál es el problema ese asunto era de ellos nosotros como comunicadores realmente vamos a establecer una cosa Balvin y yo hoy día tenemos una gran relación yo sé que seguramente yo me excedí en muchas de las cosas y yo se lo dije en su cara no no pero espérate chico pero espérate un momento no 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 tú no estás anotando la vaina verdad ustedes chico lo que pasa es un desgraciado lo que pasa es oye te diste con él cabrón Balvin yo tuve una Balvin me invitó a Nueva York es un almedio Balvin quién es mejor persona Balvin o Residente tú que le tocaba a los dos hermano realmente yo he competido más con Residente Residente no es un mal tipo hermano lo que pasa es que es un tipo que no tú sabes tú no es complicado porque Residente tú no vas a tener mucho acceso a él tú no vas nunca vas a ver si es mal tipo buen tipo yo conozco un buen tipo Residente es un gran tipo Residente en una de la camarilla se metió en Puerto Rico se metió en Puerto Rico con un montón de fundaciones panas de él y levantó muchos pueblos muchas casas y mucha gente se le olvida a esa vuelta en aquel momento se unió con Tempo en momentos históricos cuando se estaba tirando y arrancando las madres con Tempo eso es respetable a repartir hielo la realidad es que Residente ha estado muchas veces al igual que Dary Yankee que nunca dice una puñeta siempre ha estado ahí con la gente y siempre que eso y siempre lo atacan constantemente yo conozco ese Residente yo conozco ese René y me consta también que Balvin es así yo tuve la oportunidad de viajar a Nueva York hace unos meses atrás invitado por J Balvin fui con Mario B.I. fui con Robert y escuché su nuevo disco estuve con Dary Luyan Diablo Balvin desgraciado esto lo escucho primero que tú el disco si papi te lo estoy diciendo porque quiero en serio Balvin y está bueno por cierto y está bueno y tuve una conversación con él y hablamos un rato y hablamos de todas vueltas me alegro y lo bueno de Balvin que era un tipo rencoroso eso es así residente rencoroso también posiblemente sea un poco más rencoroso los ser humanos somos distintos pero no me consta tampoco yo no puedo decir el residente rencoroso porque yo tampoco es que el residente yo no vivo con él yo no vivo con él yo soy fanático de él pero yo no vivo con él y cuando hace cosas mal lo digo me dicen cojones me tiene que ser molesta conmigo que ha hecho mal el que tú ha dicho ah bueno el señor que ha hecho mal el residente me tengo que entonces empezar para atrás a tratar de analizar todas las mierdas que ha hecho bueno nada que hizo malo residente no sé cabrón no sé que ha hecho malo pero la realidad el caso es que no me acuerdo no me acuerdo que ha hecho malo no me acuerdo no me acuerdo que ha hecho malo tú si eres un huele de bicho cabrón no pero un saludo al residente tú sabes cuando vine para un verano sin ti que hice la entrevista que yo lo vi a él de lejos y traté como de acercarme pero se fue cabrón residente enfócate en ese tipo de música social detrás de esos artistas que son desconocidos para el mainstream que tú que son figuras muy icónicas en sus países o en o en sus ciudades suelta esa baila en la tiradera que esa mierda no deja es más que no deja ella también recuerda llega un momento en que ya tú tienes o sea Coscuillero no se puede estar aquí guillando tampoco de chamaquitos son dos viejos con una tiradera que las tiraderas son de chamacos de 20 y pico de años entonces el problema es que cuando ya tú no enganchas tampoco con los jóvenes porque ninguno de los dos enganchan con los chamaquitos ¿entiendes? entonces de repente nosotros también que somos unos viejetes ya cuarentones también estamos con esta vuelta y nos vemos también igual de inmaduro que ellos tú me tratas de entender yo me divierto muchísimo con las tiraderas tú no sabes todo lo que yo me divierto cuando la gente me dice mamabicho en mis propias redes sociales cuando me insultan y me escriben por lian todas las cosas a mí me llena esa mierda yo lo digo públicamente porque a mí me llena porque mientras yo estoy en la tranquilidad de mi hogar esos tipos están describiendo a un ser humano que yo no soy que están completamente equivocados eso es bien divertido porque esos tipos nos dan un poder a nosotros porque bien cool que nuestra opinión escale tanto cabrón tú no has analizado por ejemplo tú que tienes guerra con Luisín que yo sigo yo sigo las guerras de la República Dominicana yo sigo RD tenía tenía guerra ¿la arreglaste? sí antes de partir de Santo Domingo he echado agua bendita dije adiós muy bien vamos a ver cuánto dura pero pero tú que tienes o sea mano es bien complicado tener guerra y tú sabes todo el tiempo metido en guerra y de cierta manera la gente que una opinión tuya escale tanto con un tipo como Luisín que yo lo considero un tipo brillante inteligente eso está bien cabrón tú sabes que de repente tú das una opinión y tú tienes cuatro, cinco, seis poscateros analizando lo que yo dije y todos pensando que yo soy un huele bicho pero yo quiero saber quién es más huele bicho si yo por opinar o tú por analizar mi opinión que para ti es una basura me parece que no es una basura porque cogí de tu tiempo una hora de tu tiempo para que para que gastes energía conmigo a mí me parece maravilloso en el red de los bocateros están quedados quedados tú eres el único no, yo no soy el único no, no, el único duro no, no yo no soy el único duro a mí de mí se quedaron siendo duros de mí sí, muchos sí de mí se han se han burlado muchísimo por el léxico por todo eso yo he tratado de mejorar muchas cosas por mí te vas a empezar a relajar porque cada vez que estás conmigo coges el acento boricua sí ¿verdad que sí? es que está cabrón el acento y ustedes están ahí también cabrón y si voy para Colombia ya tú sabes a mí también me pasa no mismo yo estoy todos los días en la República Dominicana y soy cabrón del Cibao entonces brother resulta es que el acento de ustedes está muy duro resulta brother y como está el palabreo de los mexicanos morra, baila, tabacano ese está difícil argentino también está bien complicado y está muy duro brother los bocateros allá te han quedado porque allá tú le vas con una propuesta de hacer algo y te rechazan tú estás siendo más grande porque entiende de que tú tienes ventaja o es para joderme todo el tiempo es para joderme no es para hacer algo grande yo he tratado de hacer cosas con muchachos allá y no se ha podido lo he hecho con podcast pequeño que veo un ejemplo opiniones que dan mía o lo que sea yo le doy una entrevista yo agarro un programa allá en Capicúa Radio Show que es a las 7 de la mañana el programa en Cacú mi ex casa y sin ello saberlo fui le doy una entrevista una de las entrevistas que más views tiene de ellos porque ellos me daban funda, funda, funda pero me gustaba la forma en que ellos lo hacían que fui y le di una entrevista y cogieron muchos views y fue muy buena la entrevista me encantó que respeto muchísimo a la gente de Capicúa Radio Show y es difícil trabajar allá con los mismos podcateros difícil trabajar con los podcateros allá difícil casi imposible hasta el punto que tú y yo tenemos un proyecto que estoy súper ansioso Eric coge la llamada cabrón ya la va a coger dime estoy ocupado pero no dejo uno en visto eso va eso va y tenemos algo que hemos trabajado que nos llegó a la mente estando en Europa y es increíble que ellos hemos tenido súper diferencias no hemos matado y todo y no entendemos esa parte algo que debería de pasar en República Dominicana que no pasa no pasa pero nosotros estamos divididos Molusco desde desde los taínos que eran por casi casas y vainas Anacaona tenía su buena por allá Guacanagalí por allí estamos divididos compadre desde los inicios desde nuestros cimientos cabrón que tú estás metiendo los chismes desde esas no es que no es chisme no es tanto chisme no es tanto chisme no es tanto chisme no es tanto chisme yo cuando menciono un cabrón de eso cuando yo aprieto es para que yo sea más duro y yo no lo ven así lo ven y que envidia a ti no cuando yo te veo como desencaja que a veces uno se desencaja porque tanto el tiempo ando ahí ahí a este cabrón tú lo haces porque te encabrona de verdad o para que rompan dependiendo el mood cuando tú haces el live streaming en vivo tú no sabes que puede suceder ¿quién es el tipo que más te ha sacado de tus casillas? o sea te ha descontrolado con opiniones este tipo a mí me encabronó de verdad muchos no tengo uno así como un pensamiento claro ahora de allá de RD así no tengo uno pero muchos me han sacado de casillas muchos muchos y te digo porque porque allá han jugado muchos con la cuestión de mi de mi trayectoria son 16 años duermo con pastillas mucha gente se burla de eso esa condición de salud porque mi cerebro no se apaga yo me dormí si de día de día duermo como un niño de noche ya tú sabes y se han burlado de eso y siempre han dicho este cabrón que el dinero tuyo de donde viene a ti mismo hay páginas de aquí que están no pero en República Dominicana hay un pana que hace podcast y habla con una seguridad de lavado de dinero yo hice un envío hoy le dije tú que eres tan serio y habla de tanta lavado de dinero tanta mierda que tú hablas y tú eres tan serio tú puedes pisar aquí en Estados Unidos cabrón esta gente nadie los engaña aquí mira los Federico cabrón si el IRS no coge esa yo estaba viendo un documental que te dice que ni el FBI ni la CIA los más verdugos investigando son el IRS papi aquí un día tú te levantas y tienes tus cuentas en cero y te cagaste entonces lo que pasa es que la gente ve los resultados pero no el proceso y todos quieren ligarlo con teorías conspirativas yo no puedo fallarle primero a Dios tú sabes a quién a mi familia y tercero a toda esa gente que comen por mí que son 96 familias que comen por Santiago Matías y allá se ha jugado todo el tiempo eso conmigo este cabrón porque tiene este carro porque te vive aquí que no ven el trasfondo de las 16 horas diarias mira aquí donde estoy en Puerto Rico te dejé todo y estoy aquí metido le agradezco a la isla que me acogió de Univision cuando me metí en este negocio que es el más sucio que hay peor que el de las drogas el de la cerveza porque hay multinacionales con mucho dinero que le pagan a gente periodistas esto para que te den funda te enconden el producto en los supermercados hay una compañía que me tenía que vender unos freezers y como ellos son suplidores dijeron si le vendes un freezer a este no te compro más yo son más grandes que nosotros en 18 semanas te entregamos el primer freezer hermano le he pasado tratando de romper esquemas para que otros puedan hay muchos comiendo allá que le dan promociones de pilas de cosas fue porque Santiago Matías creó productos de consumo nacional tanto físicos como digitales y los hijos de las gran putas ninguno quieren admitir esa mierda se curan con mi léxico con toda esa mierda pero a mi no me importa tu me entiendes y ahí es que yo monto pilas un día monto pilas otro día monto pilas que mucha gente me dice cabrón tu estas muy alto para tu hablar de esa gente yo digo señor el día que yo me crea muy alto ese día caigo yo no me puedo creer muy alto pero pero mucha gente si yo necesito de corazón viajar mucho para salirme de la mediocridad de los bocateros dominicanos que son mediocres lo mismo que tu piensas de Mikey Buckingsteen que yo no lo creo así yo lo pienso de todos esos cabrones de allá yo no opino que Mikey Buckingsteen es un mediocre no me metas palabras en mi boca yo opino que son envidiosos tu dijiste ahorita nos va a pasar de eso el que tener poco view no significa que eres mediocre es que simplemente que no trabajas dijiste hermano no tienes la barra de pública y yo nunca he dicho que es un mediocre he dicho que realmente no la plataforma de él no es más grande que la mía es todo y que es un envidioso es todo vas a seguir metiendo palabras en mi boca caballo yo no he dicho eso de Mikey Backstage no es un mediocre no es mediocre no es mediocre está fijado demasiado en mi esto tú lo firmarías para que para que sea el plato tuyo no 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 porque yo creo que él tiene su plataforma él pica sí pero tú la sumo y tú la compras no no déjame quieto mira ok ok una de las cosas que más la gente comenta ajá es el hecho de que tú nunca has sido nunca has tenido una agenda en contra de nadie porque siempre cuando yo veo reacciones en tu contra es que tú programaste una agenda en contra de alguien para joder tan 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 después te veo a ti reaccionando a eso y explicando y obviamente yo como así no te entendías aparte o sea tú nunca has dicho mira mano este voy a ir en contra de esta persona yo he desmantelado plataformas ya claro o este ser humano este ser humano no no lo mío nunca es personal yo sí he desmantelado plataformas allá programas que yo veo que si lo dejo moverse un poquito me pueden hacer cositas y yo capuino te abaje cabrón eso es negocio es capitalismo hay que hacerlo sí lo hago con todo el amor del mundo y lo he dicho pues soy sincero el problema conmigo en república dominicana es que yo soy un libro abierto y allá guardan muchas poses en república dominicana o sea la gente que te dicen allá te dicen no a las drogas y están en un camerino metiéndose un pase de pericolos ese es el problema allá hipocresía que yo soy muy abierto soy muy claro mucha gente dice hay muchas marcas que no cuando una marca viene donde mí es porque sabe yo rechazo mil cosas lo que tú dijiste ahorita yo lo rechazo diario esto rechazado esto rechazado porque no quiero que me hagan una llamada para cuando yo un día digo una mala palabra para cuando yo un día tengo una posición sobre una persona o algo no me digan mira mi marca no la quiero ver relacionada el que cree en mí el que confía en mí con sus marcas que no la necesito gracias a Dios se monetizan mis cosas el mundo digital es muy grande los cheques son muy grandes lo que yo acepto porque saben el concepto de a lo foco no los otros programas porque los otros programas están cabrones el recetario es el mejor programa de mi plantilla el que más me gusta que es de salud científico esto en el radio nadie puede con eso gracias a Dios Tolentino se está jugando la vida con la delincuencia allá en República Dominicana sin filtro no hay forma a las 5 de la tarde con ese programa desapareció a todo el mundo desde que salió tú sabes Open Mike que es un programa de 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 Política también Tubera Lío que es hijo de la gran puta es el programa hablando de música o sea es una gran plataforma y todavía falta mucho falta mucho así que yo cuando tú tengas tu 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 alma es todo lo tuyo espero ser parte de tu asesor y tú me doy una moña hay unos planes que están corriendo una vuelta chévere eh la gente que esté pendiente a a la unión entre los focos y Molusco TV gracias vamos a hacer un evento gigante que vamos a estar haciendo vamos a estar dando detalles con gente bien grande a nuestro alrededor eh yo yo creo que es necesario y y voy a sacar este momento eh para hablar de la República Dominicana porque obviamente hay mucha gente que te consume de otras partes del mundo pero específicamente República Dominicana que República Dominicana específicamente Santo Domingo es la mayor cantidad de gente que me sigue en mi cuenta de Instagram eso estoy viendo y yo yo siempre genuinamente yo creo que República Dominicana entiende la agradección que yo estoy de redes Replicada Dominicana de las mejores películas que yo tengo de mi riqueño que león la hice en República Dominicana con Dominicano Replicada Dominicana siempre que yo allá me atiende y me acoge yo soy un tipo bien agradecido y nunca 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 ha pasado en tu plataforma y en otras plataformas que he intentado vender que yo soy un antidominicano y eso no es cierto lo que yo comento a través de estos micrófonos yo soy un tipo bien pasional como tú lo sueles ser y como lo son un montón de comunicadores y posiblemente se me pueda ir la mano una que otra vez pero nunca 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 en mi corazón hay un sentimiento xenofóbico hay un sentimiento de odio a República Dominicana lleno de envidia cuando lo que yo tengo por República Dominicana es respeto admiración y agradecimiento jamás cree cuando te metas con de amores o te cases con una Dominicana mi primera novia fue Dominicana de Sabana de la Mar ajá yo iba a República Dominicana y cogía una guagua un bus hasta Sabana de la Mar me quedaba en Ato Mayor una noche y ahí el otro día cogí otra guagua y llegaba a Sabana de la Mar cuando no tenía Hebrea en la carretera ¿qué? en 1997 para que sepan ¿tú lo habías contado eso antes? tenía ahí guardadito pero lo había contado creo pero la realidad de caso sí papi ¿y tú la conociste a esa? en PR porque era es de PR pero su mamá vivía en Sabana de la Mar y iba a visitar la suegra allá buen jovencito y papi buen pescado en Sabana de la Mar ¿y qué pasó? la vida señores de Molusco esto es lo foco de Radio Show zumba ¿estás loco? ¿no? no no no